En el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas queremos invitarte a escuchar Diálogos en Democracia, programa radiofónico con temas de la materia político-electoral y de la vida democrática. Sintonízalo todos los miércoles a las 4.30 de la tarde por la señal de Radio Zacatecas 97.9 FM. O también puedes escuchar Diálogos en Democracia a través de Internet en el sitio www.radiosacatecas.mx Instituto Electoral del Estado de Zacatecas Gracias por ver el video.